Ah, me lo debrokeamos, a trap her. Vamos con él entonces. Ah, me lo debro. Ok, dejo justamente. Ah, me lo debro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo coger pulen para eso carajo mato ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Más bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es que te entiendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok Ahora estoy bien lento ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 5 5 5 5 6 6 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 16 16 17 17 18 Yo venía a buscarlo también, la lleneta. ¡Clarato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No te lo asco. Oh, se murió la basura esta. Está con flanentorio. ¡No lo tires ahí! ¡No lo tiras! Malo que en este juego todo te manda a muerte. La tele estoy. Todo bien. ¡Vale de aquí! 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 ¡No lo tires suben! ¡Vale de aquí! ¡Nos 100! Un maldito de una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.